En La Rioja, ¿sabías que se puede realizar trekking? El Parque Nacional Talampaya, patrimonio de la humanidad, ubicado a 240 kilómetros de la capital riojana, te brinda estas interesantes opciones. Actividades para realizar en la inmensidad de Talampaya. La Rioja, un viaje a los orígenes. Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja.